Ustedes saben las dificultades que en materia energética, en materia ambiental y en materia de agricultura genera la no operación de la central hidroeléctrica alquímica. El ministro de agricultura y el director de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, explicaban el día de ayer los impactos tan negativos que esto puede tener sobre la piscicultura del departamento del Huila, que se ha vuelto una de sus principales actividades económicas y que se ha vuelto uno de los principales renglones de exportación. El director de la ANLA explicaba el enorme y perjudicial impacto ambiental y por supuesto ello ha explicado el impacto energético. En el día de hoy, el día de hoy el Gobierno Nacional ha presentado una tutela ante los jueces del Huila, preocupado por el impacto negativo que esto puede tener. Entonces ha presentado esta tutela que busca proteger los derechos al trabajo, que busca proteger los derechos a la salud, que busca proteger los derechos a un ambiente sano y por supuesto los temas energéticos. Esta tutela lo que busca o lo que muestra es que el Gobierno está utilizando todas las herramientas legales, todos los caminos legales que tiene para buscar que la generación eléctrica se dé con todos los beneficios que tiene lo ambiental, lo social y lo energético. En un momento que tenemos una sequía tan grave y tan difícil con la que estamos teniendo, momentos en que empezamos lo más duro del niño, que es diciembre, enero y febrero, en estos momentos en que el sistema eléctrico está tan estresado, no tiene ningún sentido no poder contar con esa generación eléctrica, no tiene ningún sentido estarle sacando agua al embalse sin poder generar ni un solo kilovatio y no tiene sentido hacerlo cuando va a haber semejante afectación sobre la pesca y sobre el ambiente. No podemos en momentos de esta sequía estar desperdiciando agua, eso es como en una hambruna estar desperdiciando comida. Tenemos una situación en que el remedio es peor que la enfermedad y necesitamos que esa central pueda entregar el agua que necesitan los colombianos para abastecer su demanda de energía eléctrica, los piscicultores para poder mantener su empleo, su negocio pesquero y el ambiente que necesita esa agua oxigenada y de buena calidad como sale esa eléctrica.